buenos días buenas tardes mis amigos de mi canal de youtube siguiendo con la tercera parte acerca de este pequeño cursillo que estoy haciendo acerca de reparación de la obra búlpara americana vamos a mirar en este tercer capítulo les voy a mostrar que el problema que presenta haciendo un pequeño resumen es que la verdad se me ha quedado con agua al cliente le quedó con agua y con ropa no le quiero arrancar en el momento de arrancar el motor comenzó a sonar me me está marcando 20 amperios ya lo hemos dicho anteriormente en el anterior que ya lo hemos visto ahora lo que vamos a proceder vamos a revisar el automático ya revisamos el capacitor cambiamos el capacitor de arranque y el capacitor arranque está en buenas condiciones esto tiene unos tornillos que agarran el motor unas platinas que van en esta parte de aquí en esta parte de ahí ustedes pueden ver esta platina esta también la lleva en la parte de abajo entonces trae unos tornillos unos bolositos aquí los vamos a sacar para poder sacar el motor y revisarlo bien bien por fuera el segundo procedimiento que vamos a hacer es zafarlos y sacar el motor aparte entonces le vamos a hacer digamosle así un mantenimiento correctivo para ver si es problema automático o si es problema eléctrico en el motor o si es el arranque que ya no va con la mano con un destornillador de pala pues vamos a sacarlo acá ya lo es muy prácticamente arranca y con mucho cuidado vamos a sacarlo en la parte de esta parte de acá también aquí ya nos sacó el motor aquí vamos a sacarlo en la parte de acá vamos a sacarlo aquí nos sacamos la parte de acá y ya nos sacamos la parte de acá y salamos acá y ya nos sale esta platina voy a mostrar esto para que les quede bien aquí entonces salamos aquí y ya sacamos el cableado aquí ya le hemos agotado en las dos patinas que vienen a esta parte de acá digamos ahora el motor vamos ahora la pacha que aquí ahora vamos a proceder a revisar el automático a ver en qué condición estamos reserviendo este motor a ver que lo que nos está presentando ya descartamos transmisión porque también está buena o sea no está pegando por eso ahora lo que necesitamos a darnos cuenta la gran posibilidad que casi hombre con 70 por ciento que el motor que nos está molestando bueno que llevamos a los motores segundo pues lo que vamos a hacer es tratar una tapita aquí ya la saqué este nosotros llamamos el automático lo automático es que le es el que energiza el motor aquí traen las velocidades trae el start este concepto que ustedes ven aquí cuando te sale la palanquita así hace que que haga el start va conectado aquí capacito de arranque y hace el start para que el motor me arranque no para que arranque la bobina de la marcha la bobina de la arrancada me haga arrancar el motor nosotros trae unos platinos ustedes pueden ver ahí le vamos a hacer un pequeño mantenimiento limpiando los platinos con una ligera algadita podemos limpiar estos platinos aquí yo ya les adelanté un poquito te lo vamos a limpiar para darnos para descartar que el automático esté trabajando bien vamos a mirar todas las conexiones que no hay ningún cable suelto si esta parte que ustedes ven aquí es el que maneja la ampera gelar cuando ya pasa más de 10 amperios aguanta hasta 10 amperios después de 14 amperios automáticamente se dispara y cuando está lavando no me hace sentir lugar para no ir a hacer un corto al motor y ni ir a dañar el timer entonces digamos que es un protector térmico pero cuando haya un recalentamiento del motor ya no me quiera trazar más el motor y así no vaya a producir un corto no voy a dañar el timer no tengo un protector térmico te lo pueden ver aquí esto a continuidad esta parte de aquí vamos a revisar bien vamos a revisar con si hay buena continuidad y vamos a hacer el mantenimiento estos platinos de cómo se hacen pero voy a enseñar cosas esto ya lo he enseñado en anterior vídeo no 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 en mis anteriores vídeos les enseñe cómo se hace el mantenimiento pero voy a volver a enseñar acá en un segundo vídeo pues les voy a enseñar cómo lo hacemos el mantenimiento aquí esta parte de acá y vamos a descartar ya automático y ya por último damos cuenta si es el motor que no está fallando agradeciéndole mucho por atención prestada nos vienes y suscríbete a mi canal jesús antonio a darme el garzón